Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Me da alegría escucharte. ¿Qué tal? ¿Sabes mi amor? Ya conseguí lo que soñé para que a ti nada te falte. Estoy muy bien y tú también. Yo pienso en ti a cada instante, ten más valor, hazlo por mí. Pues cada vez que te oigo hablar así, me partes. ¿Cuándo vas a venir para quedarte? ¿Cuándo vas a venir para quedarte? Fingiéndote respondo cualquier tarde y el corazón me sangra al escucharte. ¿Cuándo vas a venir para quedarte? ¿Cuándo vas a venir para quedarte? Aunque me estoy muriendo por besarte, hijo de mi alma solo Dios lo sabe. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Me da alegría escucharte. Yo sigo igual, luchando aquí para que al fin por siempre pueda acompañarte. Cuídate bien, cuídate bien, cuídate a mamá y al pequeñín. Que tanto sueño que en mi lugar lo ocupas tú, que ya no sé quién de los dos es más pequeño. ¿Cuándo vas a venir para quedarte? ¿Cuándo vas a venir para quedarte? Fingiéndote respondo cualquier tarde y el corazón me sangra al escucharte. ¿Cuándo vas a venir para quedarte? ¿Cuándo vas a venir para quedarte? Aunque me estoy muriendo por besarte, hijo de mi alma solo Dios lo sabe. ¿Cuándo vas a venir para quedarte? 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 Gracias por ver el video.